Dos minutos, cuatro por cuatro, una mano arriba, una mano arriba, una mano arriba Ocupamos un poco de ruido, energía, ya te la sabes cabrera En dos Tú eres Dante, te juro que este solo es un gusano Mi hermano, mi estilo, te juro si es insano Hablan de viajes y se va a agüitar su manager cuando vio que este viaje le fue en vano Yo ni tengo manager, te equivocaste en datos Y si piensas que sí, pues nos guachamos al rato Yo soy como un LSD con DMT reventando y escuchando a Pink Floyd en acetatos Porque mi hermano, la neta, este no me va a ganar, no causa un consuelo Hermano, límite es el duelo, pero este se metió LSD y quería ser narco por eso El señor en los cielos El señor en los cielos, pero te ha fallado el léxico Porque te lo juro que esto es parapléjico Te, te acabó tu don, así igualito que en su tiempo a Don Aero en México Cállate mi hermano, que este vato yo lo tacho Mi estilo es perfecto, te juro está borracho Hermano, yo lo tacho No me falle el léxico, es que entré en día en un viaje Virando con los guachos Virando con los guachos, pero esta vez es suerte Este rapper solamente viene a convencerte Esta mierda es como el Expreso Polar Pensaste que era alegría y era tu viaje a la muerte Porque mi hermano, la neta, que este vato no es muy tierno No ves como este vato, las trae de cuaderno El Expreso Polar, entonces soy cochiloco Y lo siento Benny, este es un viaje pa'l infierno Este es un viaje pa'l infierno, pero sabes que es carajo Ir para el infierno a mí no me cuesta trabajo Si quieres venir, hasta te doy un atajo En el infierno con Virgilio te espero allá abajo Porque mi hermano, la neta, que este vato no va a ganar Y yo aquí lo voy a rebanar Oye mi hermano, te dije que vas para el infierno Ibas con ascenso y lo negué, yo soy San Pedro Esa rima hace un chingo, ya me la dijo el narc La dijo él y él, la escucharon en un parque Pero este idiota piensa que va al sur Yo soy uno gordo que odia a los judíos Bienvenido a South Park Pero mi hermano, sabemos que no me va a ganar Y tiras porno, sabemos que lo odio es como porno Habla de judíos, entonces yo lo mando directo a chingar a su madre Y que se queme en un horno Última Porque sabes, no hay destreza Judíos y alemanes por los aires de grandeza ¿A poco tú pensabas que eras grande? Estas son cámaras de gas Te rolo un tanque ¡Tiempo! Esto es solo el primer round Primer round Y continuamos con un 4x4 libre Iniciamos con Dante ¿Estamos bien listos, brother? Iniciamos con Dante y cerramos con Shufo Suéltame esa base, prende Ok Yo digo 3, 2, 1 y dicen préndelo, ok 3, 2, 1, préndelo 3, 2, 1, préndelo En 2, 1 Ve como entro siempre improvisando Este rapero ni sabe lo que está pasando Parece que traigo los corridos alterados Porque sea grave o aguda, tengo la voz de mando Porque mi hermoso hermano no tiene nivel Y demuestro que la batalla está contra el usbel Estaba en el ascenso, él Eres diarrales y debajo de las greñas Eres Rapunzel ¿Hablas del ascenso? ¿Piensas que con eso estoy muerto? ¿O que acaso con eso cae la lluvia en el desierto? Este bastardo me habla del ascenso Y lo más cerca que va a estar es pisar un aeropuerto Y el hermano sabemos que yo lo hago tan hardcore Y tu ascenso que perro es un elevador Pero sabemos hermano que este perro yo lo mato Le pego tantos vergazos que parece con cierto descato A huevo que sí, y mejor ni lo menciones Por ciento descatos con slam en los patrones Y soy un ascensor, malditos hocicones En un ascensor te pateo con mis botones Porque hermano sabemos que no me gana, es un deleite Esto no es compatible como el agua y el aceite Yo soy campeón como los Lakers Si hablas de ascenso Soy el Undertaker Pero vas para el futuro Eres el Undertaker inhalándose el cianuro Soy el Undertaker en el lado oscuro Esa es la prueba de como pararse duro Porque mi hermano este perro no me clava nada Yo lo jodo cuando me cojo y le tiro estas barras Vieron como se tiraba esta pinche mamada Entonces que eres puto, el clan de la salada ¿A poco tan salada sabe? Si quieres le echamos azúcar y wasabi Entiende lo que aquí te brinco Recuerda, para cualquier Undertaker siempre hay un F5 Nel mi hermano sabemos que este no me va a ganar Y el es Dante Entonces yo soy Nietzsche Hey, le echas al Nel Este pecado está pendejo Y llegaste hasta la tierra del ceviche Estas pendejo Este es encenada Y me vale verga que se moleste la grada En serio Es agua en el desierto Te tenían de Dios Nietzsche Hoy Dios ha muerto Sí mi hermano Porque lo mandé a matar Le di las orden a ese puto Lo dejas para acá Y entonces el Dante Llegó acá rumor Pero perdió en el círculo Porque él es un traidor Tiempo Fuerte ruido para Dante vs Chufo Se está prendiendo este shit Chufo a mi derecha Dante a mi izquierda ¿Cómo ven esta batalla? ¿Quién se la lleva gente? Está reñidona ¿no? Afortunadamente tenemos al jurado Para que tome la decisión Ayúdenme todos contando Desde el 3 1 Y se la lleva Dante